Finalmente hemos terminado con la ley de universidades estatales, que creo que establece por primera vez la forma de relacionamiento del Estado con sus universidades. El país tiene muchas universidades, pero las universidades del Estado tienen que marcar una pauta en cada una de las regiones que están establecidas. Solo les cabe mejorar, prestar servicio para lo que es el desarrollo de las regiones, poder formar los técnicos y los profesionales que el país requiere, etc. Esto no quiere decir que el Estado no tenga a su vez una muy buena relación y un reconocimiento a muchas otras instituciones, pero lo que no tenía era el reconocimiento formal a la singularidad de lo que significan las universidades estatales. Gracias.